Oye, estas fiestas nutre a tus hijos con leche clean y participa por grandes premios como 1,500 dólares en efectivo. Además, premios semanales que ilusionarán a tus chicos en esta Navidad. Comparte tu foto con Clean y participa para grandes premios en Facebook Clean Puerto Rico. Clean Puerto Rico. Recuerda, Clean, tu amor, su futuro. Participa. Para más detalles, búscanos en Facebook Clean Puerto Rico. Bueno, en este momento nos vamos para la parte posterior de Telemundo. Nos vamos con la chancleta, señoras y señores. La chancleta de mamá. Y ahí tengo el primer participante, Oscar, al micrófono. Por favor, Oscar, buenas noches. Saludos, buenas noches, Ale. Oscar, ¿de qué pueblo viene usted? ¿Perdona? ¿De qué pueblo vienes? De aquí, cerquita de la urbanización Roosevelt. Muy bien. Mire, Oscar, usted, yo tengo aquí unos ciertos y falsos. Por cada cierto y falso que usted me conteste, tiene una oportunidad de tirar dos chancletas. ¿Está bien? Estamos, vamos a partir. Ok. Primer cierto y falso. Oscar, escuche bien. El cerebro humano es el órgano principal del sistema nervioso. ¿Ese es cierto o falso? Falso. No, es cierto. Pero quédese por ahí, Oscar, que voy con la próxima y después voy con usted otra vez. Vámonos con Carmen. Carmen está por ahí. Ahí está Carmen, ahí está Carmen. Carmen, buenas noches. Ahí está acomodando a Carmen. Ahí está Carmen, ahí viene Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Todo bien, mi amor, ¿de qué pueblo vienes? De Dorado. De Dorado. Y estabas ahí en el carro tranquilita esperando tu turno. Sí. Muy bien. Carmen, ¿cierto o falso? Abril y mayo son los meses favoritos de las amapolas para florecer. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto, muy bien, ¿cierto? Eso es. Carmen, dos oportunidades. Viene, va con la chancleta, mi amor. Vamos a ver. Ahí va Carmen. Ok, es una y una, muy bien. Mi amigo ahorita tiró una, ¿verdad? Tiró dos. No, no, falló. Ah, pues Carmen, tiró una o dos chancletas ahorita, Oscar. Una. Es una y una, está bien. Pues voy con Oscar ahora, pero antes, escúchame bien, estuviste a punto de comenzar tus estudios en enfermería y decidiste posponerlos, pero ese es tu sueño. Más que una profesión, es un llamado lo que sientes. Por eso, ¿por qué esperar? En Nuke University lo vas a poder cumplir. Puerto Rico necesita de tu empuje y de tu pasión. Retoma ese llamado hoy. Matriculate y estudia enfermería en Nuke University por ti contigo. Vamos ahora sí, con Oscar. Oscar, Oscar, usted me tiene cara de buena gente, de buena persona. Oscar, ¿cierto o falso? Las hormigas tienen pulmones, ¿cierto o falso? Perdóname. Las hormigas tienen pulmones, ellas tienen pulmones, ¿es cierto o falso? Cierto. No, es falso, no tienen. Voy con mi amiga Carmen, Carmen, voy por ahí. Póngame ahí a Carmen. Carmen, ¿cierto o falso? Las abejas utilizan el polen y el néctar de las flores para alimentarse y producir miel. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto, muy bien. Carmen, tira la chancleta, vamos arriba. Ahí va, Carmen, ahí va. Ay, gracias, Carmen. Viene Oscar por ahí, Oscar. Oscar, vamos arriba. Ahí está, Oscar. Vamos a ver. ¿Cierto o falso? La gobernadora de Puerto Rico en este momento se llama Wanda. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Sí, cierto, muy bien. ¿Cómo lo supo? Viene Oscar. Suelta la papaja, viene, vamos arriba, Oscar. No pudo ser, viene por ahí, Carmen, Carmen. Vamos arriba. Ahí viene Carmen. Carmen. El pueblo de San Juan sí tiene playa. ¿Ese es cierto o falso? ¿Ese es cierto? Cierto. Cierto, muy bien, Carmen. Carmen, tira la chancleta, mi amor, viene. Ahí está. Mira, Carmen, coge la chancleta otra vez que te vino ahí en medio el micrófono. Dale un poquito para el frente, Carmen. Dale un poquito para el frente. Un poquito para el frente. Ahí está. Carmen, espérate. Dale. Espérate, Carmen. Wow. Carmen, dale dos pasos al frente. Carmen, dale dos pasitos al frente. Dos pasitos al frente, Carmen. Carmen, coge una y dale dos pasitos al frente. Ahí está. Dale más para adelante, Carmen. Dale más para adelante. Ayúdala, por favor, ayúdala ahí. Ah, que se tiene que recostar, no sabía. Ahí está. Ok, Carmen, ahí. ¡Ay! Mis amigos, gracias por participar. Mira. Chicos, terminamos ahí con ellos. Terminamos ahí con ellos. Pero por venir a participar, yo le voy a dar 50 dólares a Carmen y 50 dólares a Oscar. Así que felicidades a Carmen y a Oscar, que están por ahí en la parte de atrás de Telemundo. 50 a Carmen y 50 a Oscar. Así estamos hoy. Así somos, así somos. Ahí estamos. Mira. Mis amigos. Esta película que vamos a buscar hoy está buena. Así que ya está preparado ese súper actorazo. El Macaracachimba. Está preparado. Finito. Adelante, finito. Y tengo por ahí, por vía Zoom, a... ¿A quién tengo por ahí? A Denise y su hijo, Jessel. Jessel. Buenas noches, Denise. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Buenas noches. Oye, me saludo también a Lourdes Ramos de Guayama. Lourdes Ramos de Guayama, que no se pierde el programa. Lourdes Ramos de Guayama. Saludos, Lourdes. Pero aquí ahora tengo a Denise y a su hijo, Jessel. ¿De dónde son ustedes, Denise? De Vega Alta. De Vega Alta. Yo tengo hoy una película que ese súper actorazo va a interpretar varias actuaciones. Y si tú logras decirme cómo se llama la película, gracias a DirecTV te vas a llevar 200 dólares. ¿Tú trabajas, mi amor? ¿Estás trabajando? ¿Dónde trabajas? Ciudad Dorada envejeciente. Yo ahora necesitarme ahora me da trabajo. En Ciudad Dorada. Ah, en Ciudad Dorada. ¿Eso es un centro? ¿Un centro envejeciente? Sí, como unos apartamentos. Ah, sí. Nosotros sabemos, Ciudad Dorada. Ok. Bueno, mi amiga, gracias a nuestra buena gente de DirecTV que te dice, mira, que la Navidad es bella, pero se complica cuando hay que buscar los regalos. Y más ahora que hasta las compras online se retrasan. Pero mira, tú relax porque hay un regalo con el que complaces a todos en casa. Ese regalo es el entretenimiento de DirecTV. Y sorprende a los tuyos con las series, películas, muñequitos y deportes que aman ver en planes desde solo $32.99 pesitos al mes. Llegan a instalarte en 48 horas para que disfrutes con la familia. Eso suena, mira, más que bien. Así que dale, llama ahora. 620-522-620-522-620-522-620 y regala DirecTV. Bueno, estamos listos, mi amiga. Denise y Jessel, ¿cuántos años tú tienes, papá? 16. 16. Ayuda a tu mamá, ¿está bien? Está bien, está bien. Ok, estamos buscando cómo se llama la película que está haciendo la actuación Finito. Finito, primera actuación por $200. Adelante, Q. ¡Ay, ay! Este es el que le gustaba, dale. ¿Cómo se llama? Denise, ¿cómo se llama? Esa misma, ¿cómo se llama? Coco. Coco, Coco. Coco. No, yo creo que no. ¿Tú crees? Dale, dale un poquito más, Finito, déjame un poquito más ahí. La de Coco. Checate a ver, checate a ver. Eje, ahora fue. Sí, 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 por la guitarra. ¿Pero cómo se llama la de Coco? La de Coco, mamá. Coco, ¿verdad? Sí. Coco. ¿De qué se trata la de Coco? La de música, la de la guitarra. La de la guitarra de los mariachis. ¿De los mariachis? Del Coco, del Día de los Muertos. Del Día de los Muertos, exacto. Y ese, cuéntame un poquito la película. ¿Cómo es? ¿De qué? ¿Del Día de la qué? Es de un nene que está en México, que se trata de la película del Día de los Muertos. Y él tiene una abuela que se llama Mamá Coco. Ok. Mira, y ese es el bolito de la parte de atrás. Está bien bonito, Denise. Gracias. ¿Tú lo decoraste? Sí. Mira que lo dice. Muy bonito, muy bonito. Mira. Mi mariachis, yo creo que es Coco. Coco, yo creo que es Coco. Tiene que ser Coco. Ok. Última. Esa es tu última opción, Coco. Sí. Yo creo que sí, pues, si tiene la guitarra o el mariachis, pues. Tiene la de la guitarra, tiene el mariachis, tiene todo. Así es. Bueno, vamos a ver. Finito, ¿tienes otra actuación antes de que esto se acabe? Te estoy dando. Digo, si fuera el cabezudo, tú hubiera preparado con cuatro cosas más. Ok. Denise, ¿cómo se llama la película? Coco a la una, Coco a la dos, Coco a la... ¡Sí! ¡Sí! Te llevaste los 200 dólares de la primera. ¡Eso es! ¡Felicidades, mi amiga! ¡Muchas felicidades! Gracias, gracias. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Óyeme. Atención. Las chicas del cuartel pusieron a Betty al día sobre la vida amorosa de Don Armando. ¿Quién oficialmente ya es el nuevo presidente de Comoda? Por lo que ahora tendrá que cumplir con su ambicioso plan de negocios. Veamos, veamos. ¡Se me van a embargar, me van a embargar! ¿Por qué me obligaste a robarle el informe a La Fea? ¿Quién hizo ese informe? Betty La Fea. Esta noche a las 8 por Telemundo. Tírame un limoncito que tengo la boca seca. Re seca. Está buena, está buena, está buena, Betty. Óyeme. Esta noche el carrito de supermercados selectos está lleno de la calidad de productos selectos. Pepsi y 7-Up es hora de adornar tu Navidad con 7-Up y Pepsi. Descubre la magia y podrías ganar premios de 5 mil y 10 mil dólares. Además, una de dos Jeep Renegade son más de 100 mil dólares en premios. Con 74 oportunidades de ganar, solo tienes que registrar tu recibo de compra de 7-Up y Pepsi a descubrelamagia.com. Deja que la alegría del espíritu navideño adorne tu hogar y descubre la magia con 7-Up y Pepsi. Detalles y reglas en descubrelamagia.com. Tengo por ahí a Yolimar. Yolimar, buenas noches. Vamos por el carrito de compra. Yolimar, ¿cómo estás? Bien. Yolimar, ¿de qué pueblo estás viéndonos? De Corozal. De Corozal y preséntame a tu familia. Mi chico Adrián y Leona. Hola, Leona. Dile, hola. Ahí está Adrián. Hola, Adrián. Hola, qué pa'o. Mira, mi amor. Dile, hola. Cuántos años tiene, hijo? Cuántos años? Adrián. Sí. Tres. Tres. Tres añitos. Está grande, Adrián. Está grande. Mira, mi amor. Adrián. Yolimar, ¿quién tú quieres que lance el carrito por ti? Está finito. Es finito. Ahí está finito, el más pegado. Siempre finito. Ahí está, finito. El más pegado. Ahí va finito, señoras y señores. Vamos a ver. Finito sin presión, pero el cabezudo tiene un buen récord ahí. Ok, finito. Yolimar, dile algo a Finito para que se lleve la compra a la una. ¿Y tal? Mira, vamos a hacer un reto. Si Finito no lo pone, le voy a dar la oportunidad al cabezudo. Viene. Finito a la una. Finito a las dos. Finito a las tres. Mamá, mamá. Va bien. Va bien. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Solo, míralo ahí. Sí. ¡Eso! Yolimar, increíble. Finito trabaja con presión. Viste, le metimos presión a Finito. Se llevó la compra para mi amiga, para Yolimar, para Corozal. Bueno, mis amigos, ahora por ahí viene Betty. La fea. Nosotros nos vemos el miércoles. Dios me lo bendiga a todos. Buenas noches, este en Puerto Rico gana para el pueblo. ¡Vamos arriba! Vamos a cantar, que la vida es una y la tenemos que disfrutar. Que la vida es una y la tenemos que disfrutar. Cuesta tu alegría y la sonrisa por la pancia. Cuesta tu sonrisa y la alegría por que a brindar.